Ya nos cansamos de bailar A ver si hay un poquito que nos envió Con el piecito levantado aquí Eso, síganme los huevos Eso Le pones así tú La cola La cola Pero el saltito es fácil Vamos a empezar abierto Abierto, cerrado y abierto Es que sabes que es lo bueno que he tenido toda la vida Claro Vamos a poner a Vicky a que nos actúe ¿Qué tal Vicky para actuar? Excelente Y para cantar Ya sabemos que canta Tenemos un chiste actuado Yo José Gabriel A la mi chino Hoy vamos a poner a cantar este bagrecito Bienvenida a Vicky a la cola Un dramático momento El siguiente chiste actúa Vicky Dávila como Vicky Dávila Pedro González Don Geliondo como Don Geliondo Y este servidor amigo de ustedes En el papel de este servidor amigo de ustedes La siguiente historia Atención La siguiente historia Ocurre en una ciudad En un barrio Y en una casa Donde una señora de 82 años Dio a luz a un bebé Hasta allá Llegó la mejor reportera del país Vicky Dávila Moviéndose Escuchemos este Dramático momento ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo soy la viejita que tuvo el bebé ¿Cómo? ¿Ya llegó la periodista? Sí, sí ¿Qué es verdad? Ay, tan bonita Ay, tan linda Mire, yo me la imaginaba más grande en televisión ¿Cómo está? ¿Cómo me levaba? Ay, bien, bien Gracias, ¿en qué le puedo servir? Tengo que... ¡Ay, perro! ¡Papá! 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 Para los que no están viendo nuestras cámaras Les contamos que La abuelita se le acabó de caer la caída ¡Papá! 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 Pero el bebé Sí señora El bebé, bebé ¿Quieres ver al bebé? Sí ¡Ay, señorita Vicky! Esperemos que llore el bebé Y por qué tiene que llorar Esperemos... Ay no se a pane Esperemos que llore el bebé ¿Qué hacemos para que llore? No de ahorita Esperemos... Él es para llorar, esperemos que llore el bebé. ¿Por qué? Porque es que no me acuerdo dónde lo dejé.